Hola a todos, aquí Dema saludándolos. En este video les quiero mostrar mi colección de juegos de Playstation, de Playstation 2, de 10 y otras cosas. Pero antes de eso les quería enseñar mi máquina. Esta es la máquina que uso para grabar. Es una pequeña máquina de HP. Es como una máquina de oficina, está pequeñita. Comparándolo con la bocina que está bien sucia ahí, está bien pequeña la máquina. No es la gran cosa, por eso no puedo grabar muchas cosas que digamos. Pero gracias a mi hermano que tengo esta otra máquina. Es la que uso para hacer los streams y todo esto. Entonces, pues aquí es donde hago los streams. Usualmente cambio la máquina esta. Pongo la laptop aquí. Y juego con el monitor y todo. Pero ahorita como la tengo puesta es para los streams que quiero hacer de consola. Entonces por ejemplo aquí, ahí tengo mi Play 2. A ver si le puedo acercar para que se vea... Ahí está. Se ve un poco distorsionado, pero bueno, ese es el Play 2. Se camuflajea un poco ahí con el librero. Y pues todos esos son mis juegos que tengo. Bueno, en mi cuarto todavía tengo más juegos de PlayStation 3 y de Xbox en otra parte. Pero bueno, lo que quiero enseñarles en este video va a ser lo que tengo en estos libreros. Y ahí golpeé algo acá abajo. Bueno, este es mi sillón donde estoy jugando casi siempre. Y acá tengo otros juegos de Wii y de Cubo y así. De DS y de Game Boy Advance. Están unos peluches que tengo de adorno. Mi puerta llena de posters. Y el peluche de Kohn. Ahí está, mirenlo. De cuando veía mucho... ¿Cómo se llama? Bleach. Ah, pues Bleach. De hecho tengo un póster acá de Bleach. Ahí está. Pero bueno. Entonces lo que les quiero enseñar en este video van a ser los juegos que tengo. Esta es la composición que tengo para jugar en vivo. Acá está la tele. Entonces de la tele tengo la capturadora aquí puesta. Aquí está. Esta es la capturadora de video. Este video no es patrocinado por Stern. Aquí están los separadores, los splitters. Aquí va todo el video y todo el audio. Entonces un cable, un set de cables va... Es el de la consola y el otro set va a la tele. Entonces llega toda la señal y la regresa a la tele. Para poder verlo por la tele cuando esté jugando. Porque si juegas sin esa composición, solo en la laptop se pone lento. Tiene como un medio segundo o un segundo de retraso. No sé, más o menos. Entonces como que es medio molesto. Entonces lo que usualmente hacen todos es hacer esa composición de la capturadora con los splitters que se ve ahí. A ver, con el zoom... Ahí está. Y pues... Gracias a eso puedes ver el juego en la tele también a la vez de tenerlo en la capturadora. Y entonces lo que yo hago es aquí sentarme. Bien, a verles la composición. Esta es la laptop. Está cerrada, pero... Ahí está. Y bueno, entonces ya nada más quería enseñarles eso. Ahí tengo mucho mugrero en mi cuarto, pero bueno. Entonces lo que les voy a enseñar poco a poco va a ser todos los juegos que tengo aquí. Como pueden ver tengo puros RPGs mero arriba porque soy super fan de RPGs. Kingdom Hearts, Final Fantasy, Zeno Saga, etc. Y así van cambiando a Mega Man X, a Silent Hill, Resident Evil, a otros juegos diferentes y así. Acá tengo los juegos de DS, unos que tengo de 3DS. Acá tengo los de PlayStation y ya. Uno que otro de computadora por ahí, escondidos. Entonces lo que voy a hacer, me voy a ir de columna en columna. Voy a quitar la máquina esta que tengo aquí. Y vamos a poner los juegos aquí en la mesa. Y les voy a enseñar columna por columna los juegos que tengo, para que vean que tengo. Y la mayoría de estos juegos los voy a poder jugar en la capturadora. Ya sea en una serie o en vivo, no sé. Ahí depende de cada juego. Entonces voy a detener el video. Voy a quitar la máquina de la disque mesa que tengo. No es una mesa, es la caja de la misma tele esta. La uso de mesa porque no tengo mesa. Y le puse este mantel encima y me funciona bien para lo que necesito. Sí, sí me sirve. Entonces yo arreglo eso. Saco los juegos de la primera columna, que son estos. Y los vemos en la mesita. Y así, cuando después de eso, vamos a la segunda fila. Luego a la tercera. Y así nos vamos hasta que veamos todos los juegos. Entonces detengo el video y los veo ahorita. Y bam, ¿a dónde se fueron todos mis juegos? Desapareció la primera fila. Ah no, míralos, aquí están. Ok, entonces vamos a empezar con la primera fila. Vamos a empezar con lo que estamos jugando ahorita. Estamos jugando Xenosaga. Espero que se vea bien, no sé. Es lo mejor que puede hacer que se vea esta cámara. No sé cómo funciona, pero bueno. Xenosaga, nunca lo he pasado. Es el que estoy jugando ahorita. No llevo mucho, pero pues... La idea es terminarlo, porque... Es un CD, bueno, es un DVD de doble capa. Y entonces mi señorcito PlayStation 2 está fallando. Y de repente deja de leer los discos de doble capa. Entonces, esta es prioridad. Quiero pasar este juego primero, porque luego... Si empieza a fallar el lector, ya no voy a poder jugarlo para nada. Entonces, pues... Sí, a ver si lo terminamos. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ver, se nos haga. Episodio 2. Este es... No es... Es un disco normal. No debe dar problemas. Entonces, pero no lo quiero jugar sin antes jugar el primero. Entonces no tiene sentido jugarlo. Así que... Pues tampoco le he pasado. Entonces lo vamos a poner acá. Con el otro se nos haga. Ok. Grandía 2. Este es otro RPG que me gusta mucho. Este sí lo he pasado. Nada más una vez, pero... Me gustaría volverlo a jugar. Entonces si a alguien le llama la atención... Tal vez lo podamos jugar también en vivo. Es muy fácil el juego. Y este port de Playstation 2... Creo que este juego originalmente salió para... Para Dreamcast. No estoy seguro. O... O Sega CD. No sé. Cualquiera de esas consolas de Sega que no tuve nunca. Y este es un port de ese juego. Y entonces no funciona muy bien que digamos en el Play 2. Pero... Está jugable. De repente se pone lento solo en las ciudades y así. Pero no... En las peleas se ve bien. Y yo diría que está jugable. Entonces... Tal vez lo juguemos después. A ver qué sigue. Este es otro de doble capa. Rogue Galaxy. Este juego me dicen que está muy bueno. Lo empecé a jugar una vez. Pero... Por alguna... O otra razón lo dejé ahí. Y no lo terminé. Y no llegué lejos la verdad. Entonces este también. Este yo creo que va a ser el juego que sigue después de Xenosaga. Por lo mismo que es doble capa. Vamos a ver si puedo abrirlo con una mano. Que soy... No soy zurdo. Ahí está. Lo abrimos. Espero... Se batalla un poco con la luz. Creo que no se ve muy bien que digamos. Y no puedo sacar el disco. ¿Por una mano? Sí, sí puedo. Ok, ahí está. A ver. No sé si se note... Se ve medio dorado el disco. Estos discos dorados son los de doble capa. Entonces... Por alguna razón mi Playstation está fallando. Ya no... Batalla a veces para leerlos. Entonces este... Entonces ya les expliqué eso. Entonces... Ay, a ver si puedo meterlo con una mano. No puedo. Soy pésimo. Ahí está. No, son las cajas originales. Muchos juegos que tengo... Los conseguí usados. Y... Lo que hacía era ir a comprar una caja. O un paquete de cajas de DVD. Y los cambiaba. Para que se vieran así bonitos como nuevos. Aunque ya no se ve tanto. Porque... Pues ya tienen tiempo. Pero igual se ve mejor. Que como venían en la tienda usados. Todos golpeadísimos. Y así. Vamos a ver. Este es el Star Ocean. Este también me gusta mucho. Llegué bien lejos del juego. Pero nunca lo pasé tampoco. Muchos juegos que tengo no los he pasado. Es un juego como... Acción RPG. Está... Está muy difícil. Pero... Algún día lo quiero jugar. A ver si lo pasamos en vivo. Va a ser muchas horas de juego. Pero pues a ver qué tal está. No sé si hay algún fan por ahí de Star Ocean. Tal vez les pueda gustar. Este es uno de mis favoritos. Este sí lo he pasado al 100%. Muchas horas de juego. Radiata Stories. También de Square Enix. Este es un RPG de acción también. Hay muchos personajes que reclutar. Y tiene dos... Este... ¿Cómo se dice? Dos rutas. Por así decirlo. Entonces... Tienes que pasarlo dos veces. Para sacar a todos los personajes y así. Entonces este estará muy bueno. Me gustaría jugarlo otra vez. Aunque ya le haya sacado todo el porcentaje. Pero tal vez no estén mis prioridades. Porque pues como ya lo he jugado y le he sacado todo. Tengo otros muchos otros juegos que quiero sacar el 100%. Antes de este. Pero algún día lo jugaremos. El Valkyrie Profile 2. Muy buen juego también. Este sí lo he terminado. Pero... Todos estos juegos de... De 3A's. A ver. Acá dice Square Enix. Pero... No tiene el letrerito de 3A's. Es otra compañía que hace juegos así muy... Ah, pues de hecho el Radiator Stories también es de 3A's según recuerdo. No sé si... Aquí diga o no. También dice Square Enix. Es que creo que Square Enix es el publicador del juego. Pero 3A's son los developers. Entonces... Pero no, no dice. Ah, quién sabe. Pero... Esos juegos de 3A's tienen siempre un extra al final del juego. Que es muy difícil. Tienes que invertirle mucho tiempo. En el Radiator sí lo hice. Pero en el Valkyrie Profile 2 no lo hice. Entonces me gustaría volverlo a jugar. Y al final hacer todo eso extra. Algún día tal vez será. Vamos a ver. Tales of the Abyss. Este... Yo soy muy fan de las series de Tales. Pero... No los he jugado tanto como quisiera. Y este lo tengo desde hace mucho. Yo creo que desde que es nuevo. Y... También llegué lejos. No lo pasé nunca tampoco. No me acuerdo por qué lo dejé de jugar. Y... Está muy bueno el juego. También me gustaría jugarlo en vivo. Entonces este... Tal vez... Venga después. No sé si haya fans de Tales por ahí. Creo que es el único... Sí, es el único que tengo de PlayStation 2. Hay otro... Tales of de no sé qué. Creo que es un personaje que da golpes y así. O sea, no tiene arma. Usa las manos de arma. Pero no lo tengo. Kingdom Hearts. Este tampoco lo he pasado. Me acuerdo que cuando lo conseguí me gustó mucho. Pero llegué a... Este refleja mucho la luz. Llegué a un punto en donde... Llegamos al escenario de la sirenita. Y ahí dije... ¡Ay no! ¿Qué es esto? Y lo quité. Y ya no lo seguí jugando. Pero me arrepiento mucho. Porque después conseguí el 2. Y el 2 lo jugué. Aunque no terminé el 1. Entonces por así decirlo... Eso estuvo muy mal. Muy mal. Pero... Quiero pasarlo otra vez. O sea, quiero pasar lo que diga. No lo he pasado. Pero lo que no sé es si jugarlo en el Play 2. O esperarme a conseguirlo en la edición HD. En el Play 3. Yo creo que estaría mejor hacer eso. Igual este. Es el... Por así decirlo. El remake de la versión de Game Boy. El Kane of Memories. A ver, ¿se ve o no se ve? No, no se ve. Está muy borroso esto. Pero bueno. Ahí dice... Kane of Memories. Chain of Memories. Este es una... Como un remake de la versión de Game Boy Advance. Pero lo rehicieron con gráficos del Kingdom Hearts 1. Entonces este es un juego así como de tarjetas. Pero pues tampoco lo he jugado. Si no pasé el 1, este menos. Este lo conseguí más después. De hecho salió después del 2. En esta versión. Porque la versión de Game Boy es más rara. La de Advance. Y aquí está este. El Kingdom Hearts 2. Este sí lo pasé. Y le saqué también yo creo el 100%. Y estuvo mal. Porque no pasé el primero. Pero no sé. Igual... La emoción del juego me hizo seguirlo. No me importó haber no pasado el primero. Y pues lo jugué a más no poder este juego. Este juego me encanta. También lo quiero jugar otra vez. Pero... A conseguirlo en HD. En PlayStation 3. Ahí disculpen. Mi mesita improvisionada está toda sucia. Como pueden ver pongo vasos ahí. Y se ve todo sucio. Dragon Quest 8. Este... También lo jugué mucho. Pero no lo saqué al 100%. Después de derrotar al jefe principal del juego. Hay más historia. Más juego. Y eso no lo hice. Entonces quiero volverlo a empezarlo. Es muy buen juego. Es excelente. Y sí. Tal vez lo juguemos. Es muy buen juego. Ah, y traía el demo de Final Fantasy XII. Y no saben la reacción de todo el mundo. Cuando jugaron el XII. Y que era bien diferente. Aún así dicen que es muy buen juego. Pero pues no. No lo he jugado. Aquí lo tengo también. Vamos a ver. Final Fantasy X. Este es de mis favoritos. Y de hecho... Tenía la caja normal. Pero... En cierta época de mi... De mi vida. El juego que tenía. Se lo vendía a un amigo. Porque tenía problemas de dinero. Y así. Entonces este... Mi amigo tiene mi copia original. Yo después lo encontré. Este así. En la de Greatest Hits. En esta marca roja. Son más baratos. Y dije. Ay no. ¿Por qué se lo vendí? Ni modo ya. Ni modo. Decirle. Oye. Regresamelo. A él también le gustaba mucho el juego. Entonces pues. Bueno. Ni modo. Él se quedó con mi versión buena del juego. Este lo he pasado muchas veces. Me encanta. Y... Yo creo que también me gustaría jugarlo en HD. La versión de HD. Así que no sé si lo juega en Play 2. Pero... Ya veremos qué pasa después. Pero sí lo quiero jugar. Me encanta. Final Fantasy X. Este me lo regaló mi hermano. A mi cumpleaños. Hace muchos años. Y nunca lo he jugado. Más que nada. Porque todos lo ponen al principio. Y ven el intro. Y dicen. Ay qué es esto. Nada que ver con Final Fantasy X. Pero pues. También lo quiero jugar. También viene en la colección de HD. Entonces no sé si jugarlo aquí. O esperarme a conseguirlo en el Play 3. Ya veremos qué pasa en el futuro. Mientras pasa eso. Tenemos muchos otros juegos que jugar. Entonces prefiero esperarme a ver si consigo el HD. Que a jugarlo. Y de repente decir. Ay conseguí la versión de HD. Ay bueno vamos a jugarlo otra vez. Entonces yo creo que mejor me espero. Y así. Aquí está el 12. Yo tenía la versión normal. De este juego. Esta es una versión de colección. Es uno de esos case metálicos. A ver si suena. Y un amigo consiguió esta versión de colección. Y como él me sabe. O él sabe que soy bien fan de Final Fantasy. Me ofreció cambiármelo. Me dijo. Dame tu edición. Y te doy yo mi edición de colección. Y muy amable mi amigo me lo cambió. Ahí trae un bonus de DVD. Con muchas cosas extras. Un documental y así. Este tampoco nunca lo he pasado. Si lo jugué un tiempo. No llegué lejos. Pero también. Este lo quiero jugar. Entonces también es probable que lo juguemos. Y bueno. Esta fue la primera. La primera montaña de juegos. Los veo en la siguiente.